Hola amigos de SIE de Colombia, hoy estamos haciendo pruebas con un soldador de pernos tomado un huelde, Nomad 10 y pistola C1 de contacto sobre lámina galvanizada soldando pernos cobrizados M8, es importante que cuando nosotros soldamos en láminas galvanizadas tener en cuenta el espesor de la lámina galvanizada, el recubrimiento galvanizado que tiene porque entre más fuerte sea vamos a requerir un equipo más grande, en este caso este equipo cuenta con 132.000 microfaradios lo que facilita levantar el galvanizado, procedemos a instalar el perno M8 con la distancia requerida, está a una vuelta y vemos como después de la aplicación lo que tenemos alrededor es el galvanizado que está saltando para que el perno pueda soldar en la lámina base, esta es una prueba destructiva para confirmar que la integridad del perno de la soldadura y vemos como la condición es que el perno se destruya o que arranque el material base. En este caso estamos arrancando casi un 90% de material base lo cual nos indica que es una soldadura adecuada. Estas pruebas se realizan de manera inicial para verificar las condiciones que se deben poner tanto en el equipo como en la pistola. Aquí podemos ver como queda el perno soldado y no pasa al otro lado. Bueno eso es todo por hoy espero tengan ustedes cualquier pregunta nos puedan contactar a nuestra página web www.cidecolombia.com o directamente preguntas por el canal.